La Vista de la Lancha aproximándonos a la playa La Puntilla del departamento de La Paz Ahí pueden ver que siempre hay pequeñas islas en el centro Esta vez partimos desde el estero Jaltepeque Creo que se escribe Jaltepeque pero se pronuncia Jaltepeque Miren, abuela, aquí vamos a estar dobladis Sin tira Allá de pronto se ve el portán de San Vicente, si no me equivoco No hay gente Ya mi amor, se trae la cámara ya No hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente 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 Ahí quedamos A velocidad máxima Rumbo a una isla vamos Por allá más tarde les voy a grabar este video En la isla se llama La Colorado Tengo entendido que tiene Embocadura del río Lempa y también del mar Así que será un lugar muy interesante Ya les voy a compartir un video también de este lugar Vamos a ver No hay gente Bueno No hay gente Bueno Hay una madre Y Ya 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 Vale Ma Ya Qu� Si Me 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 Para que vean que en El Salvador tenemos muchos lugares donde venir a vacacionar, las personas turistas que puedan venir de otros países o los mismos salvadoreños que no conocemos muchos lugares que a veces los tenemos cerca y no sabemos. El Salvador 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 El Salvador